Están todos ubicados, se preparan, partieron. En la delantera por el centro, miraba feliz por fuera, a corta distancia Puerto Mumbai. Faro Belén lo hace por una cuarta línea. Faro Belén a la delantera, segundo queda Loro Casablanca, cuerpo en cuarto. El tercero un cuerpo, Puerto Mumbai. Cuarto lugar, Ojos Moro, Porro Palos. En el quinto puesto y pasa al cuarto, Franz Ferdinand. En el sexto lugar, Sande Beach, al girar la curva. Más atrás, vienen corriendo, miraba feliz. Cuando van a entrar a tierra derecha. Loro Casablanca, en el primer lugar, cuando enfrenta a los 300, en el segundo, Faro Belén. En el tercero, Puerto Mumbai, cuarto, Franz Ferdinand. Pasa a los 200, Loro Casablanca sigue la delantera, segundo, Faro Belén. En los últimos 100 metros, Loro Casablanca sigue la delantera, va reaccionando, Faro Belén. Está tres cuartos cuerpos del puntero, Franz Ferdinand. El tercero, Loro Casablanca en el primer lugar y gana Loro Casablanca, segundo, Faro Belén. El tercero para Franz Ferdinand. En el cuarto lugar, Puerto Mumbai. El quinto puesto para Dama de Peak. Últimos lugares, Miraba Feliz, Ojos Moro, Sande Beach. ¡Suscríbete al canal!